Estamos con Nicolás que vino hasta Radio City a charlar con nosotros contando una situación bastante grave, complicada donde lo han golpeado contanos Nico, ¿qué te pasó? La vez que se iba a mi casa y no tenía para fumar y me fui en el negocio y bueno, me cayó la moto bueno, va a salir el negocio me salió después de salir me voltearon me voltearon y otra en el cordón ¿Quién te hizo esto? Yo no sé, yo no vi ni el nombre en la policía uno que está ahí cuidando acá en la esquina acá en la esquina ¿Uno de los que está cuidando acá en la esquina te golpeó? ¿Y por qué motivo te golpearon? Yo cuando yo estaba saliendo me volteó yo ni cuenta que cuando me voltearon y no sé por qué me volteó yo estaba bien ya me he ido a estar en casa ¿Vos reconocés además que estás alcoholizado pero que vos no tenías intención de hacer problemas? No, vale yo estoy alcoholizado pero yo estoy bien Veo que estás muy golpeado le voy a mostrar la ropa este es lo que me hizo la policía que está ahí la esquina te voy a mostrar un poquito la ropa como tenés también yo me saco la ropa se la rompieron y además se la rompieron se la rompieron la campina se la rompieron la campina se la rompieron la campina estoy mirando acá que te hicieron una multa también te retuvieron la moto me hicieron la multa pero yo no sé por qué yo no estoy haciendo nada no estoy haciendo nada cuando le sacan la porquilla moto chatarra eso le corren cada vez es lo que hace amarillo claro 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 ¿de qué barrio sos? ¿de qué barrio sos? acá no es 144 la camelia 28-29 me rompieron mirá me rompieron la campera ¿cuándo me voy a pagar la campera? ¿cuándo me voy a pagar la campera? ya y además del sol nadie me va a pagar el mal momento tal vez ¿no? si me va si estás muy golpeado te ven una cara mirá mirá todo golpeado no no puede ser así ser un policía tan porquería así se entiende amigo se entiende tan porquería así se entiende y ahora ¿qué vas a hacer después de esto? ¿vas a hacer una denuncia? ¿vas a hacer una denuncia? ¿por qué no lo puedes hacer así? ¿por qué me volteas y yo no tengo hombre de la moto? ¿no fue una chica? se entiende se entiende bueno yo lo justo ya compramos un calentón y la moto la retuvieron ellos ¿no? la llevaron ellos si yo que voy a la moto y menos la pagada esa porquería si la multa la multa la multa ¿se entiende? no yo no estaba haciendo nada y si se entiende o sea que con los que realmente tendrían que portarse mal ellos y tomarlos como corresponde no le hacen y a vos que fuiste a comprar ese garriz te pegan si no vale ahí estuvieron mal me voltearon me pegaron me pegaron ya no no así una cosa una porquería eso por eso que la porquería moto se estaba ahí que andan echando barulho con el cap barulho si vos trabajas con la moto ¿no? ¿eh? trabajas con la moto yo trabajo no lo estoy diciendo cagar como lo otro yo trabajo solamente vine a comprar cigarrillos nomás y ya me iba a dormir yo también quiero que me vuelva la moto si la multa yo tengo yo tengo la moto para trabajar no la movilidad como los otros que tienen la la carta de ruido es el tierno barulho se entiende bueno amigo algo más para agregar ¿eh? algo más para agregar eh yo digo digo ¿por qué estamos y toda la gente los trabajadores así a veces que se paran hacia el puente se paran para evitar de moto no es así cuando se molan acá a la a los tiros nunca están eso tiene que estar presente en el barrio cuando están a los tiros se matan nunca están nunca están sirve para quitar moto sirve eso eso sirve para quitar sin moto para quitar moto eso sirve es una sinvergüenza sinvergüenza bueno amigo tal tal ¿cómo? tal jefe perfecto se entiende amigo gracias por venir a la radio gracias por venir a contarnos tu testimonio bueno ojalá que esto se tome en medio que bueno que te devuelva la moto que lo que vos querés es lo que más necesitas si más vale yo necesito para trabajar no está obligando la moto chatarra que ande en el escape de ruido perfecto bueno amigo gracias necesito para trabajar no obligar gracias gracias amigo